El 99% de las personas del planeta vive en un círculo vicioso. Trabajo, hogar, salario. Llegan a fin de mes y tienen que trabajar todo el tiempo. Parece que no hay salida, pero no es así. Casi 3 millones de personas de 120 países de todo el mundo han cambiado sus vidas con Última. Viajan por todo el mundo, compran coches caros, pasan tiempo con la familia, conocen gente con ideas afines, crecen como personas, cumplen sus sueños más anhelados. Tú puedes hacer lo mismo. Comienza tu viaje hacia una nueva vida con Última.